Vamos con lo anunciado. Cuatro personas, entre ellas un ex funcionario público, fueron aprendidas por posesión y presunta comercialización de media tonelada de clorhidrato de cocaína en Guayaquil. La mercadería ilícita tenía como destino Estados Unidos y Europa. Cuatro ecuatorianos tenían a su cargo el acondicionamiento de diferentes centros de acopio temporal, de grandes cantidades de droga en Guayaquil, previo a su embarque y contaminación de contenedores, con destino a los Estados Unidos y Europa. Así lo informó este miércoles la Policía Nacional. Se procedió a realizar un allanamiento en una bodega en el sector de lo que es el Distrito Sur. Se encontró el alcaloide en el interior. Parte de la merca retenida estaba dentro de un vehículo. El balde de la camioneta se encuentra lo que es una caleta, la misma que era utilizada para sacar el alcaloide de estas de bodegas y ser trasladadas a diferentes lugares donde se contaminaba a contenedores que tenían como destino Estados Unidos y lo que es Europa. Entre los ha aprendido en la operación escuadra a cargo de la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas. Está Michael L.A., exfuncionario de la Agencia de Tránsito Municipal de Guayaquil. Edad de 27 años. Él está identificado dentro de las investigaciones como un líder y la persona que buscaba lo que son los centros de acopio. Él era la encargada de encontrar estas bodegas y ahí almacenar el alcaloide que posterior iban a ser trasladadas a otros lugares donde se procedía a la contaminación de contenedores con destinos de Estados Unidos y Europa. Con esta acción se logró el decomiso de 439 paquetes de alcaloide. El peso neto del clorhidrato de cocaína fue de 438 kilogramos, es decir, casi media tonelada, informó Maite Morán.